El sábado 4 se hizo una marcha en conmemoración al Día del Veganismo, que fue el 1 de noviembre. Es una fecha que se instituyó en 1944. El veganismo es una filosofía de vida que lo que hace es considerar a los animales no humanos como seres sintientes y por lo tanto no como objetos, objetos que en muchas ocasiones de los cuales se usan objetos, digo, porque de esa forma lamentablemente algunos los conciben, digo, que se hace uso y abuso de esos animales. Entonces el veganismo lo que promueve es generar conciencia acerca de los derechos que tienen esos seres no humanos a tener vida, a tener una vida digna en su hábitat y bueno, y de esa forma, bueno, respetarlos, fundamentalmente respetarlos. No solamente está relacionado con la alimentación, porque en algunas ocasiones se lo relaciona con una alimentación determinada y no es así. Se trata de no solamente no consumir alimentos que no deriven de la explotación animal, sino tampoco ningún otro servicio, ni nada que venga de los animales. Por ejemplo, no sé, ni concurrir a circos, ni acuarios, ni zoológicos, no consumir productos como, por ejemplo, el cuero, ni la seda, la lana, no consumir ningún producto que esté, por ejemplo, testeado en animales. O sea, es mucho más amplio, mucho más abarcativo y bueno, eso, fundamentalmente eso. Claramente, digamos, se instauró estas fechas algunos años, muchos años, ¿no? Pero claramente esta filosofía de vida, como tal lo definiste, ha ido creciendo, ¿no? A su modo, mucha gente de a poquito se va involucrando en esto. Sí, 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 cada vez somos más. Lo que pasa es que no solamente, por eso te decía que se trata de una filosofía de vida en donde convivimos todos los días con animales, no solamente con los animales de compañía que serían los perros y los gatos, sino también convivir con todos los animales y, bueno, y respetarlos. Por eso mismo es que no solamente en el sábado, en el obelisco, había gente vegana. También había muchos activistas, como en mi caso, que lo que hacemos es luchar día a día por el derecho de los animales. Hay una ley universal, una declaración universal, perdón, de los derechos de los animales. Hay una ley penal en Argentina, que es la 14.346, que defiende los derechos de los animales. O sea que, va, y además otras leyes que se han ido generando, tanto a nivel nacional como provincial y también a nivel local, o sea, ordenanzas, en donde de a poco se va instaurando este hecho de ir respetando a los animales. Lo que pasa es que lo que más cuesta es hacerlas cumplir. O sea, es muy largo el camino para generar las leyes y después se sigue el camino también para generar conciencia y respeto y cumplimiento en estas leyes. Bien. Bueno, te traigo un poco a la actividad que también relacionas a César Quimbragado. Siempre se te ve involucrada en esto. Bueno, hace un par de días sí hicieron algunos anuncios desde el área de zoonosis donde se hacía referencia a que, bueno, se instalaba un quirófano, están preparando un quirófano móvil, digamos. Son todas cuestiones que aportan, digo, más allá de la parte que cada uno como propietario de perros tenemos que cumplir, ¿no? Sí. Bien, mirá, nos parece bárbaro. Lo hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Esperemos que, bueno, que cumpla su fin. Por ahí nos hubiera gustado que en el caso de lo que es el quirófano móvil, el quirófano, perdón, nuevo que se va a inaugurar, que no estuviera tan lejos. Claro. Pero, bueno, más allá de eso, es importante, bueno, que ya esté y que se empiece a implementar en poco tiempo. Lo del quirófano móvil es sumamente necesario para los barrios y para las localidades porque hay mucha superpoblación tanto de perros como de gatos y consideramos que la única, no la única, sino una de las más importantes maneras de poder controlar estas superpoblaciones a través de las castraciones. Otra de las formas, y eso está relacionado con los hechos que han pasado en estos días sobre, digo, la matanza de estos perros que han aparecido, es el hecho de concientizar acerca de lo que es la tenencia responsable de animales de compañía y con eso no solamente está relacionado con la castración, sino con el hecho de tenerlos en su casa, de tratar en lo posible de no dejarlos solos, de que tenga su collar y correa con, más que nada, con el collar con la chapita y el número de teléfono, o sea, una identificación. Y en el caso de que salgan a pasear, llevarlo con la correa y el collar. O sea, buscar la manera de evitar este tipo de situaciones de violencia hacia los animales para evitar precisamente que pasen estos hechos tan dolorosos y que repudiamos obviamente y esperemos que en algún momento se conozca, ver quiénes fueron los responsables. Sí, probablemente te quería preguntar, digamos, ustedes como están en el tema seguramente han tratado de averiguar algo, pero ¿tienen lo que tenemos nosotros como información? ¿Nada concreto, digamos? Sí, hasta ahora por lo menos nosotros sí, o sea, solamente sabemos lo que se ha difundido en las redes sociales. Por eso te decía, esperemos que realmente se conozca, ver quiénes fueron los responsables, sabemos que quienes son capaces de tener este tipo de actitud hacia los seres débiles como un animal, también lo pueden ejercer hacia seres débiles como puede ser un niño o una mujer. Entonces, por eso siempre tratamos de buscar la manera de generar esta conciencia en las personas, en la sociedad acerca de lo que significa este tipo de actos hacia los seres débiles. Y además que no es solamente, digamos, no es que es una opinión nuestra, sino que está probado a través de distintos estudios de que esto es así. Entonces, bueno, más que nada eso, buscamos generar conciencia, respeto hacia los animales no humanos y bueno, eso, más que nada eso. Daniela, la última, te pregunto sobre esta ley, ya, es una ley, el tema del uso de pirotecnia, que, bueno, tanto se habló el año pasado, entró en vigencia a principios de este 2007 y bueno, ya ahora sí, está en plena vigencia, ¿no? Sí, está en vigencia desde enero de este año. Sabemos que es muy difícil de aplicar, pero que también buscamos que desde el gobierno local, con todos los instrumentos que tiene, genere conciencia también en la comunidad acerca de lo que significa el uso de la pirotecnia, no solamente para los animales, sino también para los niños que tienen autismo, para los ancianos, así que esperamos que ya nos falta mucho para las fiestas, que se empiecen a generar también algún tipo de, perdón, algún tipo de propaganda para generar conciencia, nosotros lo hacemos desde nuestro lugar como animalistas, pero bueno, solos no podemos, así que buscamos también que se implemente esa ordenanza, que se determine, bueno, un número de teléfono para poder denunciar y bueno, de a poco ir generando conciencia también que es fundamental, conciencia en la sociedad acerca de lo que significa, de lo que implica para los animales este tipo de elementos, ¿no? Lo que es la pirotecnia. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.